A continuación, daré lectura del segundo informe de labores de este ejercicio administrativo octubre 2022-octubre 2023 en apego a nuestro Plan Municipal de Desarrollo de Camachalco 2021-2024. Eje 1. Seguridad, gobernabilidad y gobernanza. Seguridad pública. La seguridad y el uso de la fuerza pública es una actividad monopólica del Estado. Este Gobierno Municipal ha enfrentado de manera frontal a la delincuencia. Tan solo en este año hemos realizado 10 detenciones de personas involucradas en delitos contra el patrimonio, así como el aseguramiento y recuperación de 181 unidades vehiculares con reporte de robo. En este año hemos invertido 24.563.136 pesos en esta materia. Durante este 2023 adquirimos con recursos del municipio 6 nuevas unidades y recibimos en como dato por parte del Gobierno del Estado 4 patrullas. Es decir, aumentamos en este año nuestro parque vehicular de seguridad ciudadana en 10 nuevas unidades y pasamos de 12 a 28 policías certificados y de 18 a 44 guardias ciudadanos, que nos dan un total de 72 elementos al servicio de la seguridad pública en Tecamachalco. Seguiremos invirtiendo sin escatimar recursos humanos y económicos hasta recuperar la tranquilidad de los tecamachalquenses. Gracias. Agradezco de manera especial a los miembros del Consejo Ciudadano de Seguridad que aquí hoy me acompañan. Y a todos ustedes, gracias por ayudarnos en esta tarea y aprovecho para pedirles, nos sigan apoyando durante los próximos 365 días. De la mano de la sociedad lo estamos logrando. Las estadísticas lo dicen así. Durante los primeros dos años de la gestión municipal anterior, se cometieron 2.559 delitos. En estos dos años de gestión que encabezo, se han cometido un total de 1.833 delitos, lo que representa una reducción real del 28%. El objetivo es rescatar al 100% la tranquilidad y la seguridad de los tecamachalquenses. Quiero también aprovechar, porque luego mi familia somos sentidos. Está también acá, pero como estaba más para allá no lo vi, a mi tío Oscar. A mi tío Oscar, que lo quiero mucho, siempre me está ayudando y siempre está pendiente de todo. También, porque les digo, si estar parado aquí no es fácil, no es lo mismo ver los toros desde la gallola que estar en la arena. Quiero agradecer la presencia de mi hermana Melisa, que está por acá con nosotros. Eje 2. Encadenamiento productivo y competitividad para el desarrollo local. Desarrollo rural, porque el campo debe ser prioridad para cualquier gobierno, en este año invertimos 9.180.925 pesos y se beneficiaron a 1.950 productores agrícolas para la siembra de maíz en 1.673 hectáreas. Asimismo, desde hoy iniciaremos el programa de apoyo a los productores de leche, a través de la entrega de máquinas ordeñadoras y que beneficiarán a 150 productores. Porque así me lo pidieron y me lo vienen pidiendo desde hace ya unos meses. El día de hoy, al término de este evento, les entregaremos a los primeros beneficiarios. Eje 3. Bienestar social y prosperidad. Bienestar social. Porque una premisa de la 4T es, primero, los pobres. En este año, se han invertido un total de 1.409.700 pesos distribuidos en los siguientes programas sociales municipales. Mujeres, mujeres emprendedoras, despensas para adultos mayores de 70 y más, así como discapacitados. Programa de aparatos ortopédicos. Con lo cual, se beneficiaron 4.514 tecamachalquenses, con estos programas que, ojo, son 100% municipales. Educación y deporte. Decía Pitágoras, educar a los niños para no castigar a los hombres. Y en este ayuntamiento lo tenemos muy claro. Es por ello que en el presente año, hemos invertido 9.669.909 pesos y con ello hemos beneficiado a 9.119 estudiantes, porque sin duda alguna, la educación no es un gasto, es una inversión. Lo mismo aplica para el deporte. En esta administración, como nunca antes en la historia, estamos impulsando el deporte. A la fecha, se imparten 7 disciplinas y contamos con más de 900 alumnos en las escuelas de iniciación deportiva. Y ojo, también acá, las clases son totalmente gratuitas. En este ayuntamiento, estamos convencidos de que el deporte es parte de la educación de nuestros niños y de nuestros jóvenes. Y por ello, en este 2023, construimos la primer unidad deportiva municipal. Misma que se ubica en la Junta Auxiliar de Santiago Alceseca y que tuvo una inversión de 8.3 millones de pesos. Este año, vamos por más educación y más deporte al servicio de nuestra niñez y juventud. A partir de hoy, iniciamos este tercer año con muy buenas noticias para la educación, ya que al término de esta sesión, entregaremos equipos de cómputo para el bachillerato Frida Kahlo de la Comunidad de Santa Rosa. Salud, porque una sociedad saludable es una sociedad feliz. En esta administración, hemos fortalecido a nuestro ejército blanco a lo largo y ancho del municipio, a través de nuestros médicos comunitarios y de su personal de apoyo, durante este año hemos invertido 3.201.020 con 62 pesos y con ello se han beneficiado a 18.916 personas que habitan nuestro municipio. Todas las consultas son también gratuitas. El gobierno de la República y el gobierno del Estado ven en este ayuntamiento un apoyo importante para la atención del sector salud y así seguiremos haciendo equipo por el bienestar de las y los tecamachalquenses. Eje 4. Gobierno de resultados. Imagen urbana. El rostro de una sociedad se aprecia en sus monumentos. Se disfruta en sus principales calles de este grandioso municipio. En esta histórica ciudad de la que nos sentimos profundamente orgullosos, estamos haciendo grandes transformaciones que rescatan nuestra grandeza e identidad. Hace 11 meses iniciamos un gran proyecto de reconvención del cableado aéreo por cableado subterráneo. Aprovecho la ocasión para hacer un especial agradecimiento al personal de la empresa pública paraestatal CFE y a las empresas de capital privado Mega Cable y Telmex, ya que junto a nuestro ayuntamiento convertimos 11.2 kilómetros de cableado aéreo por cableado subterráneo, así como la instalación de 213 nuevas luminarias en todo el sector intervenido. Hoy nuestro centro histórico y calles principales lucen libres de cable y mucho más iluminadas y seguras. Este año iniciaremos la gestión para rehabilitar todas las banquetas y uniformarlas a un modelo tipo para que luzcan aún más nuestras calles. Así mismo se contempla que junto con la iniciativa privada, nuestras principales avenidas, con todas sus fachadas, sean intervenidas a una sola paleta de determinados colores, tal como lo hicimos en el primer cuadro de la ciudad. Mi más alto agradecimiento para nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador, ya que gracias a su generosidad y preocupación por nuestra historia, hoy por fin, después de seis años, nuestro magnífico e imponente ex convento franciscano está siendo rehabilitado y restaurado en su torre y bóveda principal, ya que fueron gravemente dañadas por el sismo del 2017. En unos meses, en unos meses, este grandioso monumento nuevamente será sede de eventos y tradiciones religiosas. nuevamente quiero agradecer encarecidamente a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Gracias desde acá. Oficina Municipal de Enlace de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Después de un año y medio de gestiones, hoy nuestro municipio cuenta con una oficina municipal de enlace dependiente de la Secretaría de Relaciones Exteriores. En esta oficina, los tecamachalquenses y habitantes de nuestra región pueden ya tramitar su pasaporte, sin necesidad de tener que trasladarse hasta la ciudad de Puebla. Esta oficina es un claro ejemplo de que cuando hay voluntad, los objetivos se logran. Mi agradecimiento a la canciller Alicia Bárcena, a la delegada de la Secretaría de Relaciones Exteriores en Puebla, mi amiga Sandra de Ita y a todo su equipo, por ayudarnos para que el Tecamachalco se brinde este servicio. Seguimos siendo un municipio referente en la región. Finanzas Públicas. Porque un gobierno municipal fuerte depende de su capacidad de ser autónomo financieramente. En este ayuntamiento hemos fortalecido la recaudación, percibiendo durante este ejercicio fiscal un total de $25.108.000 pesos por concepto de ingresos propios. La buena recaudación ha sido un factor determinante para incrementar nuestras percepciones federales, mismas que este año fueron por la cantidad de $206.368.838.13. Seguiremos fortaleciendo nuestros ingresos y desde aquí también le agradezco a la sociedad tecamachalquense por su disposición para mejorar la cultura de la contribución y cumplimiento de los deberes tributarios. Muchas gracias. Aplausos. 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 por el ayuntamiento. Hoy, quien quiere viajar, lo pone de su bolsa. Se disminuyeron todos los sueldos superiores a 8 mil pesos mensuales, hasta en un 30%, y se respetaron e incluso se incrementaron los salarios del personal de servicios generales, que son las naranjitas, los que barren, los que están pintando, los que están cortando los árboles. También se respetó y se incrementó el sueldo de nuestros policías y de nuestros guardias ciudadanos. Ya que todos ellos eran los que menos ganaban y los que más trabajaban. Por eso, a todos ellos, a los que nos brindan seguridad a costa de su propia integridad física, con esta administración, a todos les va mejor, a todos ellos les va mejor. Hemos ejercido un total de 231 millones 477 mil 503 pesos, que corresponden al 100% de lo que percibimos por concepto de ingresos durante este ejercicio fiscal de octubre del 2022 a octubre del 2023. Eje 5. Obra Pública, Servicios y Planificación del Territorio, Desarrollo Urbano y Catastro Municipal. Porque un proyecto exitoso depende de una buena planeación. Y nuestro proyecto se llama Tecamachalco. En este gobierno, desde el primer día, nos dimos a la tarea de gestionar, con el Gobierno de la República, a través de la SEDATU, el Programa de Desarrollo Urbano Municipal 2023-2043, que será, a partir de enero de 2024, cuando sea publicado en el Diario Oficial de la Federación, nuestro derrotero del crecimiento ordenado y sustentable de nuestra ciudad para los próximos 20 años. Aunado a lo anterior, en estas dos áreas, tanto de Desarrollo Urbano como de Catastro Municipal, se han atendido 3.202 trámites por parte de Catastro y por parte de la Dirección de Desarrollo Urbano, se han atendido 1.176 solicitudes. Entonces, infraestructura. Estamos poniendo al corriente Atecamachalco del grave, gravísimo rezago con el que nos encontramos al inicio de esta administración. Tan solo este año, pongan mucha atención en esto, no les toca la campanita. Tan solo este año, hemos construido 4.6 kilómetros entre calles y bulevares, lo que equivalen a 46 nuevas calles, 4.1 kilómetros de drenaje, así como trabajos de perforación de un nuevo pozo para la comunidad de Lomas de Romero y la rehabilitación de algunos ya existentes. Hoy, por primera vez, porque nunca lo habían tenido, en la comunidad más, más olvidada, los potreros, que no tienen nada. Hoy, después de esta rehabilitación del pozo, ya van a contar con agua potable. Ya se están haciendo los trabajos de rehabilitación para estas personas. Todas estas obras en materia de infraestructura municipal ascienden a la cantidad de 126 millones 415 mil 006 pesos y benefician a un total de 80 mil 771 personas. De manera decidida, los próximos 365 días continuaremos trabajando por seguir transformando a Tecamachalco. Servicios públicos. Detrás de una ciudad limpia, ordenada e iluminada, siempre está una sociedad involucrada. Y por eso, desde las áreas de limpia, alumbrado público, parques y jardines, mantenimiento vial, atención canina y felina, todos los días recibimos y atendemos a la ciudadanía. Así mismo, desde el área de atención ciudadana, se reciben peticiones de toda índole, todos los días. Y créanme que todos los días. Le digo a mis colaboradores, que los cargos públicos son temporales, son pasajeros. Que aquí, nuestro único patrón y al que nos debemos, es al pueblo de Tecamachalco. Y al pueblo debemos servir. Este año, por concepto de servicios públicos, de todos estos servicios, se han invertido un total de 16 millones, 158 mil 987 pesos con 60 centavos. Todo a favor de la ciudadanía de este gran municipio de Tecamachalco. Rastro Municipal, en este rubro, durante el presente año, le dimos mantenimiento a las instalaciones del rastro municipal y gestionamos, ante el INDEP, que es el Instituto Nacional para Devolverle al Pueblo Lo Robado, una unidad vehicular. Aquí le agradezco mucho a mi amigo el diputado Carlos Evangelista, que gracias a su gestión fue posible esta unidad para el rastro municipal. Con esto, se brinda un mejor servicio a los usuarios. Ya tenemos también, quiero informarles, el proyecto para construir un nuevo rastro municipal que pueda contar con certificación tipo TIF. En próximas semanas, estaré iniciando esta gestión ante el Gobierno del Estado. Todo de lo que he dado cuenta durante este segundo informe de labores ha sido, sin pedir, un solo peso prestado. Y también, tengo que ser sinceros con la ciudadanía de Tecamachalco y con todos los que nos visitan de otros lugares. Todas las obras, absolutamente todas las obras, se han realizado sin contar con un solo peso del Gobierno del Estado. Lo hemos hecho solo. Lo hemos hecho solo, pero con el respaldo, la unidad, el calor y el apoyo de todo el pueblo de Tecamachalco. Unidos lo podemos y lo vamos a lograr. A 365 días de concluir nuestra Administración, los retos pendientes son los siguientes. Con la ley en la mano, este año vamos a recuperar para los tecamachalquenses el inmueble denominado Mercado Ayocuan y será destinado para que funcione como un complejo cultural municipal en donde se impartirán clases de música, de arte y danza a nuestra niñez y juventud tecamachalquense. Con la suma de voluntades, habremos de iniciar la construcción del campus Boabte Camachalco, que contará con cuatro carreras de inicio. Ya firmamos el convenio con la rectora. Y se pretende que en agosto del 2024, se concluya la primera etapa de esta Casa de Estudios para Tecamachalco. Con disposición y entendimiento entre el Gobierno Municipal y el Gobierno del Estado, el próximo mes de noviembre estaré presentándole al Gobernador del Estado un paquete de inversión para que se pongan al corriente con nosotros para obras municipales que incluyen, además de las que ya mencioné en el cuerpo de este informe, reconstrucción de las siguientes, reconstrucción de la carretera Tecamachalco-San Baltasar, que está para llorar esa carretera. Construcción de la carretera intercomunitaria Francisco Villa Rubén Jaramillo. Construcción Construcción de la carretera intercomunitaria La Purísima a la Soledad. ... Ampliación y equipamiento del Centro de Respuesta Inmediata Municipal. Adquisición de seis nuevas patrullas para la Dirección de Seguridad Ciudadana. Rehabilitación de las principales calles del centro histórico de nuestra ciudad Adquisición de terrenos para la construcción del clúster educativo Tecama Chalpú Y la construcción de 30 nuevas calles para las comunidades y juntas auxiliares de nuestro municipio Las comunidades se van a ver muy beneficiadas con este paquete de obras Hoy Tecama Chalpú, con firmeza y decisión, está recuperando su grandeza Hoy Tecama Chalpú, con resultados a la vista, se está poniendo al corriente Y avanzando después del grave rezago en el que se encontraba El Tecama Chalpú que ha sido testigo de grandes acontecimientos históricos El Tecama Chalpú que ha sido cuna de célebres personajes de la vida política, deportiva y cultural de nuestro estado El Tecama Chalpú que hace poco más de una década se vio muy lastimado Producto de la delincuencia que trajo la venta ilegal del combustible y la desidia de sus gobernantes Este Tecama Chalpú hoy está resurgiendo Anhelamos 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 en el próximo lustro Lograr recuperar por completo la grandeza de nuestra tierra Desde aquí invito a mis compañeras y compañeros regidores A los dos niveles de gobierno, tanto estatal como federal Y a la sociedad tecama chalquense A generar un pacto por el bienestar de esta bendita tierra Sumando esfuerzos y voluntades Por recuperar nuestra grandeza El Tecama Chalpú que anhelamos Hoy tiene el gobierno que necesitamos ¡Que viva México! ¡Que viva Puebla! ¡Que viva Tecama Chalpú! ¡Que Dios los bendiga! ¡Y muchas gracias por su atención! ¡Que viva Puebla! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.